La canción que viene se llama Poética Morguera La canción que viene se llama Poética Morguera Le parten el bastón y la botella para que se enfurezca y se endurece La bulla del lufardo a las estrellas y un aire de jazmín rejuvenece Te trepa el camión a perseguir las lágrimas lloradas Con el corazón a punto de detallar en cargajas A pintarse la cara con las flores, rojas de jardín de la memoria A iluminarse en almas de colores con los vestidos Con los vestidos de todas sus novias Y presa del hechizo de una borga bajo el brujo de la marrugada Igual en la conversa de los burgas Me llenar con alegría la nostalgia Llorando en el rugido inexplicable De un coro de piantados ciudadanos Pelancolía de los arrobales O es irreverente el tarlado Se deja fascinar por la belleza Del rútico y grotesco contracanto Y empieza a enriquecerlo la pobreza Del canto padre de su propio canto Para gritar en medio del bravido De la filosofía callejera Que despertó su amor adormecido La voz de la poética murguera Se entrepa el camión A perseguir las lágrimas lloradas Con el corazón A punto de estallar el carcajar A pintarse la cara con las flores Rojas de jardín de la memoria A iluminarse el alma de colores Con los vestidos Con los vestidos de todas Sosnovias